Además de los actos principales celebrados el pasado domingo en Carrizal, las fiestas de San Isidro Labrador incluyeron numerosos actos deportivos, sociales, culturales y musicales. Por un lado, el viernes, día 17, comenzó el primer torneo de petanca memorial Pepín Pulido y se realizó el homenaje a la heredad principal y mina de Carrizal. Además, se pudo disfrutar de una divertida noche de teatro costumbrista, presentando el grupo carrizalero Las Chicas de Oro, la obra Mi Niño Querío, girando la temática alrededor del nacimiento de un bebé en la familia de una santiguadora, a través del cual se fueron recordando costumbres, rezos, conocimientos y creencias. La velada se cerró con la música de la orquesta Furia Joven. Por otro lado, el sábado hubo animación infantil, pasacalles con batucada y papahuevos. Se celebró el Festival Infantil de la Agrupación Folclórica Cultural Guaya de Que, así como un torneo de sanga en el que se proclamó campeón la pareja formada por Jorge Pérez y Airán Santana. Esta jornada incluía además una degustación de quesos y vinos, un torneo de la banda surco y espectáculo pirotécnico a medianoche.